Cartagena, una vez más, se pone a la vanguardia de la innovación en los proyectos de interés comunitario. Cartagena se suma a un nuevo proyecto innovador para combatir el cambio climático con una iniciativa que nos va a permitir probar la obtención de agua a través de un sistema de condensación de placas fotovoltaicas. Con nuestros socios franceses, portugueses y andorranos, queremos avanzar en las soluciones frente al cambio climático y la desertificación de nuestro medio rural. Afortunadamente, contamos con un elemento muy potente y permanente para la generación de energía como es nuestro sol y vamos a aprovecharlo, vamos a buscar alternativas para la obtención de agua. Se trata de poner en marcha un proyecto que ya iniciamos en una fase anterior de la convocatoria Interreg-Sudoe y que ahora, con este rural transition, va a materializarse en una experiencia piloto para Europa que contamos con más de 200.000 euros de presupuesto de los que más de 150.000 euros vienen de la convocatoria europea de ayudas. ¡Gracias!